Con el fin de evitar abusos o cualquier irregularidad que afecte tu economía familiar, ahora cuentas con el programa de citas por teléfono Procitel. Su objetivo es que no hagas más esas molestas filas, desvueltas o traslados innecesarios, pero sobre todo eliminar el tiempo de espera en las delegaciones Profeco. Con Procitel, tú puedes saber la fecha y hora en que la delegación de Profeco recibirá tu queja y de ser posible intentará la conciliación inmediata vía telefónica. Es muy sencillo hacerlo, solo llama al teléfono del consumidor. O entra a www.telefonodelconsumidor.gov.mx. Ahí te indicarán lo que necesitas para iniciar con tu procedimiento y las citas las puedes hacer de lunes a viernes de 9 a 19 horas. Si algún proveedor o prestador de servicio no cumple con lo que te promete o estás inconforme con su servicio, ahora presentar tu queja es más rápido con Procitel. Profeco, cada vez más cerca de ti.